del deporte Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 Contigo en Los Deportes Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados Viajar a través de la radio Nunca fue tan divertido Señores pasajeros A favor de abordar la unidad 97.7 que está próxima a su salida Turisteando Diario La mejor manera de viajar ahora está en tu radio Betty, Femo y el Duri Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana Turisteando Diario Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti Turisteando Diario En el 97.7 Contigo a todos lados Transportes turisteando La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas a la gente Así son las noticias Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas México y el mundo En la radio del diario Comprometido siempre con usted 97.7 AM Diario Con Lucero Rodríguez Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio Con El Patrón Él te lleva de la mano con temas actuales música e invitados Lo más trendy en redes sociales y lo mejor Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio Después de todo Con El Patrón De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7 El Patrón Contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? Un año El principio de una gran historia de un esfuerzo compartido Entretener Informar El objetivo principal Tú Que día a día nos escuchas Estás con nosotros Eres parte de la gran familia de la radio del diario Gracias Estamos escribiendo la historia Una radio innovadora Diferente Sin límites La radio del diario Nace por la necesidad De evolucionar La comunicación En nuestro estado Rompiendo paradigmas Y estereotipos Llegando a más lugares Y cada rincón Del estado de Chiapas A través de la frecuencia 97.7 FM Gracias por creer en nosotros Gracias por ser pieza clave En la radio del diario 97.7 FM Contigo A todos lados La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos Y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes De una a dos de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo En los deportes Felipe Alamilla Las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia pública El espacio en radio Para que su denuncia Sea escuchada Para que su voz Tenga eco 97.7 Contigo A todos lados Viajar a través de la radio Nunca fue tan divertido Señores pasajeros A favor de abordar La unidad 97.7 Que está próxima A su salida Turisteando diario La mejor manera De viajar Ahora está en tu radio Betty, Femo Y el Turi Todos los sábados Y domingos De 9 a 11 de la mañana Turisteando diario Para continuar Conociendo más De lo que Chiapas Tiene para ti Turisteando diario En el 97.7 Contigo A todos lados Transportes Turisteando La mejor manera De estar informado Desde muy temprano Está en AM Diario Lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas A la gente Así son las noticias Para que usted Este informado Con lo más relevante De Chiapas México florete Están Entra Que El Más Que El Más ¡A la micoteca! ¡Ya estoy saturando! ¡Mira, bombón! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está Tuxla Gutiérrez esta tarde? ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Una emisión única, irreverente y de broche! ¡Aquí se abrocha la semana en Después de Todo! ¡Saludos de Riosaban! ¡Aquí vamos! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Bienvenidas y bienvenidas! ¡Familia de Suchiapa! ¡Saludos y abrazos! ¿Dónde está mi gente hermosa de Teopisca? ¡Y la gente preciosa, de bella, de hermosa, de San Cristóbal de las Casas! ¡Saludos a todo Coletolandia esta tarde! ¡Saludos patrón desde el Parral Chiapas! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas de la vida! ¡Ay! Hoy tengo un corazón de melón Un corazón santo Irreverente ¿Cómo los trata este viernes, corazones santos? Te saluda el patrón a través de los micrófonos de la radio del diario 97.7 Ya están vivas, barachos, esta tarde porque yo vengo con toda la pila recargada Desde el lunes estoy recargando batería para el viernes Hoy toca fiesta Hoy es de Viernes Fest En... barrio Pues empecemos mi querido Alan Boy en los controles técnicos ¡Papazón de melón! Seis de la tarde y siete minutos después de la hora Es momento de empezar con la irreverencia Con toda la buena vibra y la buena actitud que el viernes demanda Hablando de demandas, ¿cómo va tu demanda de pensión alimenticia, cosita santa? Hay que cumplir con la ley Te equivocas, no soy Moisés, jurado Mentira, Moite, amamos Ciudad de México, Veracruz, Villahermosa, Chiapas ¡Buenos tardes! Los aplausos son para ustedes, bombones Llegó el día más deseado El más anhelado Sí, el más solicitado El más demandado ¡Llegó el viernes! Suena la batuta Santo Hola Yo también lo lamento Yo también te amo Mucho Mandi Ok Ok Please Hola, bebé Ahora yo te pregunto Tal vez Que comience La fiesta Gracias 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 Oigan, esta tarde Pues tenemos A dos bellas damas Que nos van a hacer la tarde Muy reverente Muy sexy Sepsisísimo Y sensual Oigan, ya conocen a A la conductora de la lista de éxitos de 97.7 Es muy sexy ¡Súbele, colocho! Seis con diez Date otro zape No, no, no ¡Dice! ¡Qué bárbaro! ¡Saludos hasta Chiapa de Corzo! ¡Ay! ¡Hasta Chiapa de Corzo! ¡Qué bárbaro! Hasta la otra frontera norte Ah, no, es ¿Qué? Frontera poniente Oriente Oriente Saludos para la familia Constantino Dice Patrón, te escuchamos Desde el centro de Chiapa de Corzo Aquí en nuestro negocio En nuestro humilde negocio Gracias familia Constantino Por estar en sintonía Allá en Chiapa de Corzo Chiapas Donde pues El embarcadero Caguareno Se espera cada fin de semana Para ir a hacer un recorrido En las lanchas Todo el río Grijalva A través de las paredes Del cañón del sumidero ¡Qué barbaridad! Gracias, de verdad Familia de Otoniel Dice ¿De Otoniel? Dice Hasta San Cristóbal De las Casas Oigan, y de este lado poniente ¿No nos mandan a mandar saludos En Berriosábal? ¡Ay, sí! Carlita Mendoza Dice Saludos patrón Desde Berriosábal ¡Ay! ¡Qué sabroso que me estén Mandando saludos desde allá Porque Berriosábal es fresco! Eh, la familia Aquino Dice Encoita Saludos patrón ¡Qué guapos se ven hoy en la cabina! Pues Se ven, dice Lo que se ve No se juzga Corazón santo Este bombón Está listo para este fin de semana Oye, me choca que le estoy hablando a la gente Y la gente en el teléfono Sí La gente La gente Qué indirecta tan directa Ajá 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 Yo te doy tu espacio para que saludes Sí Bueno Ya no te voy a presentar porque pues Tú eres parte del inventario Hoy vinieron a hacer auditoría y pues ya aparece esto ahí ¿Ah, sí? Sí Ah, mira Ya apareciste esto ahí Entonces dije yo pues Ya pa' qué le pongo ahí de De bienvenida a la invitada, al invitado Ah, ya no soy especial como la semana pasada Eres muy especial Ah, bueno Sí, porque tienes un carácter que nada más tú te aguantas, cosita santa No es cierto Alan no dice lo mismo, ¿verdad Alan? No, dice lo peor Yo te lo estoy diciendo en palabras bonitas Sí, porque yo no soy grosero Perro Oiganme Sintonicen a través de noventa y siete siete A través de la web También estamos como la radio del diario punto com Y quiero comentarles que tenemos el teléfono en cabina Mismo compartimos para WhatsApp Es el nueve seis uno Seis doce veintiocho sesenta Llámenos cualquier petición que tengan esta tarde Hoy tenemos vía telefónica a Sergio Sansen Que nos va a dar un estreno musical de una producción con Lía Pero no era Lía la que ustedes conocen ahí Esa es otra más chida Sí, mucho más chida Lía qué es, a ver Lía Adams Eso Adams o Adams Adams Hice mi tarea Pues conmigo no Ok Bueno En un momentito más te estaremos Pues enlazándonos vía telefónica Hasta el centro de Tuxtla Gutiérrez Donde se encuentra nuestro amigo Hostel También muy lejos Muy lejos Lejísimos A ver si entra la señal A ver si entra la señal Oigan y pues tenemos Fuerte los aplausos Y así una música deliciosa para presentar a Danaeita Rodríguez A ver Va otra vez Va otra vez Ya me estaba empezando a sentir Va otra vez Va otra vez Va otra vez Alan Con nosotros esta tarde de manera presencial Danita le voy a decir, ¿ok? Ok, está bien Con nosotros Danita Rodríguez Se quedan con esta rola Vamos a una pausa Regresamos 6 con 14 Después de todo Con el patrón Danita Y Annalie Que vienen caminando Bye bye La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo en los deportes Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo a todos lados Viajar a través de la radio Nunca fue tan divertido Señores pasajeros A favor de abordar la unidad 97.7 Que está próxima a su salida Turisteando Diario La mejor manera de viajar ahora está en tu radio Betty, Femo y el Turi Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana Turisteando Diario Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti Turisteando Diario En el 97.7 Contigo a todos lados Transportes Turisteando La mejor manera de estar informado desde muy temprano Está en AM Diario Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas a la gente Así son las noticias Para que usted esté informado con Lo más relevante de Chiapas, México y el mundo En la radio del diario Comprometido siempre con usted 97.7 AM Diario Con Lucero Rodríguez Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio Con El Patrón Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados Lo más trendy en redes sociales y lo mejor Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio Después de todo Con El Patrón De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche Por la radio del diario 97.7 El Patrón Contigo A todos lados Después de todo ¿Acaso hay otro? Un año El principio de una gran historia De un esfuerzo compartido Entretener Informar El objetivo principal Tú Que día a día nos escuchas Estás con nosotros Eres parte de la gran familia de la radio del diario Gracias Estamos escribiendo la historia Una radio innovadora Diferente Sin límites La radio del diario Nace por la necesidad de evolucionar la comunicación en nuestro estado Rompiendo paradigmas y estereotipos Llegando a más lugares y cada rincón del estado de Chiapas A través de la frecuencia 97.7 FM Gracias por creer en nosotros Gracias por ser pieza clave en la radio del diario 97.7 FM Contigo A todos lados La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo En los deportes Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una historia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7 Contigo A todos lados Viajar a través de la radio Nunca fue tan divertido Señores pasajeros A favor de abordar la unidad 97.7 Que está próxima a su salida Turisteando Diario La mejor manera de viajar ahora está en tu radio Betty, Femo y el Turi Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana Turisteando Diario Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti Turisteando Diario En el 97.7 Contigo A todos lados Transportes Turisteando La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez Desde el amanecer Noticias cercanas a la gente Así son las noticias Para que usted esté informado con Lo más relevante de Chiapas, México y el mundo En la radio del diario Comprometido siempre con usted 97.7 AM Diario Con Lucero Rodríguez Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio Con el patrón El Los emboseadores Pues en el diario de Chiapas encontramos noticias roja, nacionales, metrópoli, pues estado, internacionales, boga, arte, cultura, show y de todo un poco y deportes también que es muy importante mantenerse bien informados en el deporte El diario de Chiapas está a la vanguardia de la comunicación y del periodismo en el sur sureste del país Así que adquiere de lunes a viernes Tu diario de Chiapas, tu diario de Chiapas, la verdad, la verdad impresa Bueno, pues tenemos en la línea telefónica en la patrón llamada Ah, no, 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 ¿cómo sería? Sí, nuestro querido hostel, muy buenas las tengas y mejor las roles, corazón santo ¿Desde dónde nos estás llamando, mi querido Sergito? ¿Cómo estamos? ¿Centro de Chiapas o de Tuxla? Ah, ok Bueno, pues que somos zona metropolitana, estamos en el centro Oye, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué notición nos traes hoy? ¿Un estreno musical de tus producciones? Cuéntanos un poquito de esto ¡Bloom! ¿Ok? Oye, y aparte, aquí tengo a Danita, pues, ya de mancuerna y después de todo Así que te quiero hacer unas preguntas ahí con respecto a esta nueva producción ¿Ciapas? Oye, Chiapas y Javisco se unieron para hacer esta nueva producción Vale Ok, a ver, Danita, ¿qué le haces fruta? Nos gustaría saber, ¿qué es un poco de qué es inspirarse para componer esta canción? Y es lo que vamos a cumplir cuando la damos ¿Qué es el destino de ese motor de transmisión? Bueno No, 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 porque la damos Que era un problema en el sector donde la damos Con él, el mundo se convirtió como un susto grave Lo que puede ser una gente bastante No me concluye sin el gasto, pero bastante Un lugar, ¿no? Porque la damos La gente de esa canción es como más Más monito, más disperando ahora De la mejor manera De la última forma En el mismo estilo De este momento De la manera De esta cantar ¿Qué hubo? De ese sentido Eres mal Así que De ese es una parte En el periodo De ese momento Oye, en verdad, qué cool se suena esto. No, mentira. No, qué padre, que te hayas inspirado en esa parte de tu vida, porque muy pocos artistas sacan a la luz esa parte oscura que tienen, que pasan por el mundo de tu vida, ¿no? Y reconocer, pues, instituciones tan profesionales, creer en ti es creer en la buena música, ¿no? Gracias. 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 ¿La última pregunta me la puedes repetir, por favor? Si tienes alguna fecha próxima donde vas a presentar tus canciones y esta también que acabas de sacar y las anteriores. Ay, ahorita traigo el tiempo encima, pero sí, claro, de hecho, bueno, en noviembre va a salir el disco completo y pues por ahí van a seguir saliendo canciones de aquí a ese mes, de manera pues muy, muy, muy seguida. Entonces, pues sí, la idea es presentar este disco completo en noviembre, entonces esperemos que se logre y de ahí le estaré avisando. Muy bien, oye, padrísimo, de verdad, quiero que seas tan amable, mi querido Serge, de que tú mismo seas quien presente este estreno y que invites a todo el auditorio que ya están, ya me imagino que ya están en plataformas, en Spotify, en YouTube. Ya en tu lado. Ahí está, entonces cuéntanos dónde la vamos a poder encontrar y a descargar para tenerla en nuestra playlist. Pues ya está disponible, amigos, Bloom en todas partes, Spotify, Apple Music, YouTube, Diesel, Amazon, en todas las plataformas que existen. También ahí está en Instagram para que la puedan poner en sus historias, acompañando bonitas escenas. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo viaje y por ahí, pues disfrútenla mucho tanto como yo al hacerla. Perfecto. Te agradezco que hayas tomado la llamada, mi querido Serge, y que vengan más éxitos y esperamos tenerte muy pronto aquí en la cabina de la Torre Digital. Sí, 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 a la otra. Y bueno, cada vez sí se arman, pero muchas gracias por todo, por la invitación y pues como siempre por el espacio para los artistas de acá de la Tienda. Este espacio es para todos, aquí tienen cabida todos, Cositas Santa. Oye, quiero que nos invites a todo el auditorio que nos está sintonizando en este momento a que, bueno, a que se unan a la fiesta que vamos a tener hoy ahí en barrio. ¿Quién va a cantar hoy? Tengo una, tenías una sorpresa, me dijiste. Sí, pues hoy también tenemos ahí en barrio un concierto de Juan Cali, ¿cómo conocen? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Hoy tenemos ahí en barrio un concierto de Juan Cali. ¡Wow! ¿Juan Cali se presenta hoy? Sí, todos conocen a Juan. Ah, y como la que canta, ella baila reggaetón, el que canta la lotería. Ah, pero de hecho va a estrenar esas canciones en vivo, primera vez, no la de la lotería, que no la había tocado, entonces... ¡Órale! Sorpresitas. Y también estamos estrenando una marca de paletas, entonces por ahí para que pasen por su paleta gratis y echen reggaetón ahí con Juan Cali. Ah, no, pues si va a haber paleta gratis, ahí voy a estar en punto de las ocho de la noche, entonces saliendo de aquí nos vamos con Danita, con Alan Boy y nos vamos toda la playa para allá. Oye, recuérdanos dónde está ubicado barrio. En el Parque La Marimba, Primera Norte, Poniente, entre Octava y Novena, en el mero Parque La Marimba. Perfecto, oye, y gracias de verdad, mi querido Serge, por esta novedad que nos traes tan fresca, con tu producción en presentación con Lía Adams, es Adams, ¿verdad? Adams. Ahí está. Sí, ya viste, me estabas corrigiendo. Sí, no, no, no. Entonces, bueno, vamos, preséntala, por favor, y nos vamos con eso a la pausa musical, mi querido Serge. Perfecto, Diego, pues Danas, muchas gracias a ambos y por ahí, nos estamos viendo a ratito. Presenta tu canción, Corazón Santo, sin pena. Los dejo aquí con Bloom, una canción para florecer y volverse a encontrar con uno mismo, disfruten. ¡Bravo! ¡Vámonos! La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7, contigo en los deportes. Felipe Alamilla las reúne, una noticia, una historia, una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados. Viajar a través de la radio, nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando Diario La mejor manera de viajar ahora está en tu radio, Betty, Femo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario, en el 97.7, contigo a todos lados. Transportes turisteando. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. El Patrón contigo a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? Un año. El principio de una gran historia, de un esfuerzo compartido. Entretener. Informar. El objetivo principal, tú. Que día a día nos escuchas. Estás con nosotros. Eres parte de la gran familia de la radio del diario. Gracias. Estamos escribiendo la historia. Una radio innovadora. Diferente. Sin límites. La radio del diario. Nace por la necesidad de evolucionar la comunicación en nuestro estado. Rompiendo paradigmas y estereotipos. Llegando a más lugares y cada rincón del estado de Chiapas. A través de la frecuencia 97.7 FM. Gracias por creer en nosotros. Gracias por ser pieza clave en la radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo en los deportes. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. Viajar a través de la radio. Nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Femo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario. En el 97.7. Contigo a todos lados. Transportes turisteando. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde la mañana. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Señora ama de casa. Señor amo de casa. Quiero contarte una historia. Bueno, más bien una historieta. Porque es algo muy breve. Muy conciso. Muy preciso. Y es que, ¿sabes qué? Pues quedarte sin gas en el negocio o en la casa. Ya no es más un problema. Chécate bien, pon mucha atención, cosita santa. Y es que bueno, con tus amigos de más gas, puedes llamar y pedir tu gas al 961-614-2727 y ¿sabes qué es lo más chido? Que pides tu gas y pues si te quedaste sin efectivo, lo puedes hacer de una manera muy práctica, pagando con tarjetas Visa y o Mastercard. Así que no hay pretextos. Si quieres, ay, que te quedaste sin saldo, bueno, no pasa nada. Más Gas tiene una marcación corta y completamente gratuita, que es el asterisco 627. En esta marcación corta y gratuita, puedes hacer tus reportes de fuga o bien tus pedidos de gas. Más Gas, pues te invita al concierto de María José el día de mañana en el Foro Chiapas en punto de las 9 de la noche. Solo tienes que visitar las redes sociales de Más Gas, están como másgasmx o bien en la web como másgaseum.com.mx y participa para que puedas obtener un acceso doble completamente gratis para poder entrar al concierto de María José. Más Gas, siempre seguro y a tiempo. Que comience la fiesta. Eclipse de Mayo. Solo, 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 solo. No, no tan abajo, no tan abajo. Más arriba, más arriba. Híjole, se arma la machaca, dicen aquí en el mensajero. Con nosotros, DJ Annali OJ. Bienvenida, bombón de caramelo. Buenas tardes. Muy buenas las tengas y mejor las roles. ¿Cómo estás, Annali? Aquí muy contenta por... Ya te vi que estás con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué te hicieron? Pues, me han tratado muy bien. Eres una bandida bien hecha. Algo así. Ok, Annali OJ. Así es. DJ. Claro que sí. Desde Centroamérica. Tirando el VIP esta noche a las... En punto de las 9 p.m. Órale, guau. Oye, vienen de negro y yo vengo de blanco. El colmo del patrón Annali y Danita es de que hoy en la foto vamos a salir a blanco y negro. ¡Ay, chiste para niños! ¡Aplausos! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, se tenía que decir! ¡No manches! No todo es albur. ¿No? No todo es albur. Annali, preciosa. No, no, no. Es que... Se va a quitar prenda por prenda. Ya la conozco. Cuéntanos un poquito de ti. A ver, ¿qué nos traes esta noche? ¿Te presentas hoy? ¿Hoy debutas? Sí, claro que sí. La semana pasada estuvimos despidiendo, pues, a nuestro amigo Baker, que estuvo, pues, en el programa de Suelta el Vi por unos días. Y, pues, estamos, pues, tristes de despedirlo. Pero, pues, muy contentos porque, pues, va a aprobar nuevas oportunidades. Sí, a respirar nuevos aires. A respirar nuevos aires y a ver, esperamos que le vaya muy bien. Estamos también muy contentos de que él siga, pues, en estas cuestiones artísticas. Claro. Dando vueltas por el mundo. Por supuesto que sí. Oye, suelta el beat de, pues, un programa de música, Tecno House. ¿Qué traes? ¿Qué traes esta noche? Pues, esta noche tenemos, como mencionamos, la estación que ya ha estado un rato aquí a cargo de Baker. Ahorita vamos con innovación. El programa ya no será solo del set, sino vamos a tratar de interactuar. En este caso, tenemos un artista invitado el día de hoy. Sí, claro que sí es. ¿Quién? A ver, cuéntanos quién. Voy a sorpresa. Podríamos hacerlo sorpresa, pero se llama... Se llama... Spoiler. Ok. Aparte que por ahí ahora la dinámica será que estaría... Ya no estará como estaba Baker, que estaba solo él poniendo el set, sino en esta cuestión será algo más dinámico, donde estaremos, pues, conduciendo, llevando, pues, un poco más de información de todo esto que es la corriente de la música electrónica, que se divide en varios géneros, ¿no? Y vamos a estar platicándolos y compartiendo para aquellos que dicen, esa música, ese ritmo, se me hace pegajoso, se me hace pegajoso y no saben qué es, si en realidad puede que sea algo de house, de deep... Entonces, la música electrónica se divide en muchos géneros, en muchos BPM, que son, pues, la velocidad en lo que se va... BPM, ¿qué significa BPM? BPM. Ok. La cuestión del BPM es la velocidad en la que cada género tiene como un tabulador, ¿no? No lo puede... No puede... BPM. 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 No puedo, este... O sea, bien pinche rápida la música, o sea, como... Algo así, ¿no? Ok. Entonces, en esta cuestión, pues, vamos a estar dando un poco de introducción para aquellos que se quieran acercar un poco más y les interese... Sí. Estos nuevos géneros que van escuchando, ¿no? No toda la vida ha estado la música electrónica dentro del medio de comunicación de la radio, ¿no? Sí. Entonces, ahorita hay una nueva corriente para nuevas generaciones. Ay, no le digas así. O sea, sí es nueva, pero no... Qué confianza te agarró, ¿eh? Luego, luego. Con permiso. Con permiso. Nos vemos mañana. Nos vemos. Ay, sí, mañana. Hoy sí estaremos compartiendo, pues, bastante información acerca de esto, trayendo invitados tanto nacionales como internacionales. El día de hoy conmigo, pues, nos acompaña también nuestro querido amigo David, como... Que le vamos a decir el nombre del DJ, es DJ Goony. Goony. DJ Goony. Oye, tenemos música de Goony, ahí mi querido Unboy tiene Red Evil. Chécate eso de Red Evil, es lo que trae esta noche Annalie OG y Goony. Goony trabaja en colectivo con otro DJ que se llama... Ah, es conductor de transporte. Memo, sí, en el colectivo. Ah, ok, muy bien. Es que hay que doblar turnos. Esto sí. Ok, entonces, tiene un proyecto que se llama Red Devil, por ahí tenemos un sencillo de ellos. De autoría propia, Goony, aparte de ser DJ, pues, existen varias cosas, ¿no? Puedo ser DJ de mezcla, de saber mezclar una rola con otra, ¿no? Sí, claro. Por parte de un controlador. O alguien que crea su propia música, ¿no? Claro. Que se convierte en un productor musical. Y, pues, Goony tiene la... Ha tenido, pues, la inquietud y la oportunidad de poder ser un productor musical, ¿no? Entonces, tenemos música original de él. Hoy, pues, vamos a estar compartiendo el programa con él. Y a partir de hoy arrancamos con esto. Que llevaremos, este, el suelte el VIP, Goony y su servidora. Y tenemos de invitado a Mr. Miau, que un amigo que viene también, este, productor. Él viene de San Cristóbal. El día de hoy nos acompaña. Que para Chiapas, este, pues, una cuna de la música electrónica o donde actualmente, pues, más... Hay más público que lo busca, pues, es en San Cristóbal. Entonces, hoy tendremos como esos dos puntos, ¿no? Goony está a cargo y tiene acá, pues, se vio la necesidad como artista de abrir un club donde pudiera estar su música. La música que a él le gusta, ¿no? Y, pues, muchos hemos compartido ese gusto y hemos tenido la fortuna de estar ahí en Astro Bar. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y, eh, en San Cristóbal, pues, se tiene, este, otro proyecto que nos abre las puertas desde ya hace varios años. Que, por eso, por eso tenemos hoy invitado a Miau, que están con un... ¿Y está Miau? Está Miau. ¿Cómo no está Miau? ¿Tú estás Miau? No, yo no estoy Miau. ¿Cómo estás tú? Yo tengo cara a Miau, pero no estoy Miau. Tienen aproximadamente unos 15 años en la música electrónica ya a nivel profesional aquí en Chiapas. Y, pues, obviamente a lo largo de toda la república a nivel internacional. Sin embargo, pues, son otro, pues, un ícono de la música para muchos aquí. Entonces, ya DJ Goonie y DJ Annalie OG se quedan de manera permanente en la radio del diario. Así será. Pues, bienvenida, me quería DJ Annalie OG. Y para nuestro amigo DJ Goonie también que nos está sintonizando, hermano del alma, te deseamos el mayor y el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo que comienza aquí en el 97.7, donde estoy seguro que todo el auditorio va a estar fascinado con esta música. Vamos a reestructurar ese programa entonces a través de DJs de talla nacional e internacional. Así es. ¿Cómo ves, mi querida Anitta? Impresionante. Yo tengo una duda. A ver. Mencionaste sobre que habían varios géneros, ¿no? En la música electrónica. Así es. Entonces, ¿qué géneros son para la gente que no los conoce o que no está muy involucrada en la música electrónica? ¿Y qué vas a estar tocando? Si hay algún género en específico por días o cómo va a ser más o menos. El programa, pues sí lo pretendemos, pretendemos justamente hoy platicarles y irles poniendo un poco de lo que viene siendo un house, un dip, que vamos a hablar de velocidades, del ritmo al que va. Por ejemplo, un house lo puedo tocar a una velocidad de 120, ¿no? Ok. Mientras nos vamos a lo más recio de la música electrónica. ¿Dónde? No sé si alguna vez han escuchado del Psycho, de la música psicodélica, del Psy-Tramp. Eso ya va a una velocidad de 148, ¿no? Entonces, en gustos se rompen géneros y pues la música electrónica es algo que, al igual que otros estilos y géneros musicales, pues tiene para todos gustos, ¿no? Algo aquí... Puro punchis. Digo, pues me voy a la playa y quiero aquí un evento, pues, más tropicalón. Pásame el pomo, pásame el pomo, las aguas, pásame las aguas. Y arriba las manos. Ajá. Entonces, puede ser algo más tropical, más rico, más suave, para estar con tus cocteles aquí... De camarón y de oción, vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Ajá. Cosita santa. O, este, hay gente que, pues, de verdad va a bailar y a desestresarse, a sacar todo lo que trae y en lugar de andar buscando pleito en la calle... Claro. ...lo que hace es que se va a un festival a agarrar y a sacar toda la energía... Claro. ...con todo lo que va, ¿no? A soltarse todo el estrés. A soltar ahí como... A desestresarse. Con el cardio, con todo, ¿no? Vamos a escuchar este tema, se llama Secreto de Red Devil, y lo escuchas aquí, en Después de Todo, con Annalie O.G., con Danita Rodríguez, Cosita Santa... Vamos con un poco de Dark Tech. Y el papasón de melón del patrón son las 6.45, Secreto de Red Devil, ¿te quedas o te vas? ¡Quédate, Cosita Santa! La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio, y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo, contigo, en los deportes. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia, una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados. Viajar a través de la radio, nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Femo y el Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario. En el 97.7. Contigo, a todos lados. Transportes turisteando. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario. Con Lucero Rodríguez. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario. 97.7 El Patrón. Contigo. A todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? Gracias. 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 año, el principio de una gran historia, de un esfuerzo compartido, entretener, informar, el objetivo principal, tú, que día a día nos escuchas, estás con nosotros, eres parte de la gran familia de la radio del diario, gracias, estamos escribiendo la historia, una radio innovadora, diferente, sin límites. La radio del diario nace por la necesidad de evolucionar la comunicación en nuestro estado, rompiendo paradigmas y estereotipos, llegando a más lugares y cada rincón del estado de Chiapas, a través de la frecuencia 97.7 FM, gracias por creer en nosotros, gracias por ser pieza que... ¡Seis! 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 ¡Con cincuenta! ¡Grabamos una historia! ¡Grabamos una historia! Porque vamos a terminar este programa con dos chicas ejemplares guapísimas par de cositas santas ¡Súbele, DJ! ¡Qué! 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 Oye, cómo me divierto, me divierto mucho todo el día, todos los días, todas las semanas y todos los meses porque la radio del diario tiene el compromiso con su auditorio de, pues, poner una fiesta en casa una fiesta en el coche una fiesta familiar que la música la barra programática con el contenido que manejamos y demás las complacencias musicales con este bombón con este otro bombón de conductoras y con este cosito santo de veras que nos hacemos... También bombón Bombón también ¿De qué? ¿De vainilla? De fresa De fresa ¿Y tú? Yo de... ¡De fresísima! Oye, me decían oye, patrón, se ve bien fresa la chica de la lista de éxitos y digo, se ve y lo es No, 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 no ¿No? Saluda a toda tu gente esta tarde, Anita Hola, buenas tardes Ay, pero qué seria DJ Analeo G Sí, ya se nos juntaron Oigan, bueno, les quiero recomendar la barra programática que nos espera para el fin de semana en punto de las once de la mañana de mañana sábado está el programa La Banqueta con Ulises Peinberg Rosalinda Treviño y con Oscar Palomeque en punto de la una de la tarde Corazón Santo vas de las tuyas por favor Puedes escuchar la lista de éxitos aquí en el noventa y siete punto siete FM de una a dos de la tarde tenemos pues los éxitos de la semana y también propuestas musicales ¿Con quién nos vamos a escuchar? Con Danaya Rodríguez La radio del diario te presentan los éxitos de tus artistas y grupos que son tendencia en la industria musical Número diez Dana Paola y Moderato Solo quédate en silencio ¡Wow! Eres una estrella de la radio querida Dana Gracias Eres una estrella y ahora va a debutar Anita La otra estrella Ella es Danita y tú eres Anita Estrellada Oye hablando de estrelladas ¿Cómo te ha tratado la vida? Bueno eso es de una a dos de la tarde la lista de éxitos con Danita Rodríguez en punto de las tres de la tarde de mañana la neta del noventa y siete siete con Luisito Cosito Santo Tobía donde vamos a estar allá desde el estacionamiento de Chilis pues en un bazar que se llama Bazar Emprendete así que ahí vamos a estar con toda la familia emprendedora de Tuxla y de Chiapas pues apoyando a la economía local así que los invitamos mañana una transmisión especial y exclusiva de la radio del diario para todos y para cada uno de ustedes así que échense una vuelta mañana llevamos toda la música toda la buena vibra la unidad móvil busca la mañana en el estacionamiento de Chilis sobre el boulevard Belisario Domínguez en frente de Sams ahí vamos a estar en punto de las dos y media de la tarde hasta que el cuerpo aguante así que visita Emprendete Bazar ahí quien encabeza pues es Adrianita Herrera quien va a estar pues de titular del evento así que en punto de las dos treinta de la tarde los esperamos ahí en el estacionamiento de Chilis a un costado del Hotel Hilton así que los esperamos la radio del diario siempre en los mejores eventos para que se den una vuelta ok ahí va a estar Danita también ahí va a estar Annali también ahí va a estar este Alan Boy ahí va a estar toda la plebe y Luis Tobilla por supuesto conduciendo completamente en vivo y en directo para todas esas chamaconas guapas que se quieran echar un taco de ojo con el Luisito pues ahí va a estar también él oigan ay no ya se me fue no ya no basta basta de seducciones en punto de las nueve de la noche hoy y mañana Annali Annali OG y DJ Goony ¿qué pasó con el Puchis Puntz? hoy debutan en Suelta el Beat así que estense muy al pendiente hagan su pre a las nueve de la noche en el noventa y siete siete de tu FM y mañana de igual forma a las nueve de la noche DJ Annali OG y DJ Goony debutando en Suelta el Beat y bueno el domingo el dominguito rico familiar fíjate bien nada más en punto de las once de la mañana la cajita mágica con Gerardo Contreras y compañía y en punto de las doce del día hasta las dos de la tarde una rica marimba una rica marimba que se disfruta en familia en casa en el rancho en el coche donde quiera que sea la radio del diario contigo contigo a todos lados ¿alguna invitación? ya por último para finalizar este programa mi querida Annali eso que se pongan muy contentos y alegres el día de hoy le prendan a la radio de nuevo o se queden aquí escuchándonos todo todo lo que lleva de la tarde hasta llegar a las nueve de la noche para que se vayan poniendo en ambiente y si el día de hoy o mañana gustan salir pues un pre como ir escuchando en el 97 y prendiéndose ahí con algo de tecno ¿no? un poco de música hoy tenemos pues todas estas nuevas cuestiones que que van a van a empezar esta esperamos sus llamadas si gustan hoy queremos hacerlo más interactivo para que nos vayan diciendo no el house no no me mueve tanto yo necesito música psycho ok danita cosita santa rodríguez la invitación para mañana nuevamente claro me puedes escuchar mañana de una a dos de la tarde por el 97.7 si no tienes radio o no estás en disposiciones de poner tu radio también nos puedes escuchar en línea por el www.laradiodeldiario.com ay que interesante yo los digo con la mejor información en Chiapas al cierre en punto de las 7 de la noche con Efraín Meneses y de ahí 8 en punto Miguel Sengar con Rockshow esto fue después de todo a través de la radio el diario contigo contigo a todos lados el patrón nos vemos y nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la tarde la lotería con Juan Cali bye bye bye